Sube a la trotea a tender la ropa Mejor que un ratón, caramba, bailando la solta Baila la porquita, baila la porquita Baila la porquita, caramba, que la bailas bien Sube a la trotea a tender la ropa La segunda vez, me encontré un ratón, caramba, bailando al revés Baila la porquita, baila la porquita, caramba, que la bailas bien Lo cogí por rabo, lo tiré al barranco Y el ratón siguió, caramba, la porca bailando Baila la porquita, baila la porquita, baila la porquita Baila la porquita, caramba, que la bailas bien Baila la porquita, baila la porquita, baila la porquita, caramba, que la baila la porquita Y de La Habana, de nadie me despedí, solo de un perrito chino que andaba atrás de mí. Cuando el perrito era chino, un señor que lo compró, por un poco de dinero y unas gotas de charol. Las bolitas se rompieron y el dinero se acabó. Adiós perrito del alma, adiós perro de mi amor.